hola chicos bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy vamos por el artefacto de las sombras estamos aquí chicos en mi base satélite de aberration y vamos a continuar con nuestra serie de vídeos que tenemos en este mapa en esta ocasión chicos vamos a ir por nuestro segundo artefacto de este lugar el artefacto de las sombras se encuentra en la zona azul ya anteriormente fuimos por el primer artefacto que se encuentra en la zona verde en la zona fértil ahora toca ir por el artefacto de las sombras en mi opinión personal este es el artefacto más difícil de todos los mapas canónicos quitando los artefactos que se encuentran en laberintos como puede ser ragnarok incluso fjordur este personalmente es el artefacto más difícil que se encuentra en arc así que lo que vamos a ocupar es lo siguiente mira en este caso primero más importante chicos vamos a llevar una armadura tech de las sencillas de las que se aprenden derrotando a los bosses entonces vamos a llevar un juego completo y recuerden chicos que siempre les recomiendo que si van a venir a este mapa es porque ya están preparados ya cruzamos por la isla ya cruzamos por scorched earth para llegar a este lugar entonces ya deberían tener desbloqueados los engramas de la pechera el traje completo tech vale entonces vamos a ocupar a este compañero para poder utilizar su movilidad en ese lugar como compañero vamos a llevar a un shadow main chicos recuerden que estamos haciendo los tutoriales en esta ocasión con este compañero pero la versión recomendada o la criatura recomendada sería el banyonyx aberrante vamos a probar a ver qué tal sale este compañero en esta cueva porque hay que sumergirnos y necesitamos un bichito nadador y que sea muy capaz para pelear en este lugar como transporte vamos a ocupar a un rock drake pero pueden llevar a un managaran sin ningún problema porque se encuentra en la zona azul no hay radiación en ese lugar así que sin ningún problema van a poder llevar a uno de estos compañeros y un bichito de hombro por el caso de protegernos de los nebles y cualquier otro bichito que necesite luz para poder enfrentarlo en este lugar como armamento para nosotros vamos a llamar una escopeta en este caso tengo esta y unos 200 tiros para poder disparar a los enemigos que se encuentran en la cueva vale chicos entonces sin más relación vamos a empezar con este tutorial la forma de cómo conseguir el artefacto de las sombras si eres fan de arc si te gusta el contenido del canal te invito a que te suscribas ya que siempre hacemos videitos constantemente vale chicos vamos a empezar con este vídeo que está muy interesante este tema vale chicos ya estamos aquí bienvenidos a la zona de los cristales morados la zona de los tres cristales como yo le llamo este es el lugar donde se encuentra la entrada de la cueva del artefacto de las sombras es un lugar acuático chicos vale entonces recomendado que vengan con equipo de buceo o con su casco tech para que puedan respirar sin ningún problema vamos a guardar a nuestros compañeros a nuestra cabrita a nuestro rockdre que simplemente es para transporte y les voy a enseñar la ubicación de este lugar vale se encuentra aquí abajo las coordenadas son 55 65 y aquí está la ubicación en el mapa vale súper súper fácil y como puedes ver se resalta bastante por los tres cristales morados que se encuentran en este lugar vamos a sacar a nuestro shadow main para poder nadar a este lugar y recomiendo que vengan con su traje tech ya saben que siempre he recomendado que vengan a este lugar cuando ya tengan los engramas desbloqueados en este caso vamos a usar todo el traje tech para poder movernos por este lugar nos sumergimos por la cueva chicos hay unas cuantas anguilas así que tengan mucho cuidado shadow main resiste la electricidad pero le afecta el tema de las medusas vale entonces para entrar a la cueva tenemos que bajar aquí de forma vertical y luego volver a subir como en una especie de jota a la entrada de la cueva vale entonces hacemos un pequeño salto con nuestro shadow main y llegamos a la parte interior de la cueva vale entonces bienvenidos a la cueva del artefacto de las sombras es un lugar bastante enredado así que tengan mucha atención por donde hacemos el camino para que no se me pierdan llegamos a este lugar y tenemos que hacer una pequeña bajada aquí como puedes ver hay un pequeño lago donde se encuentran zarcos y también carquinos así que tengan cuidado en ese lugar y tenemos que meternos por este túnel que es el único lugar que se encuentra el camino vale entonces a veces en este lugar se encuentran algunas titanoboas también algunos pulminoscorpios en este caso no nos tocó ningún tipo de bichito salvo algunos escarabajos y bichitos luminosos vale entonces puede ser seguro entre comillas estar aquí en este lugar para preparar tus cosas también algunas achatinas aberrantes como puedes ver y llegamos aquí a la entrada donde se da la cámara principal de este lugar vale entonces tenemos que desmontar para guardar a nuestro shadow main guardamos a nuestro compañero y vamos a sacar nuestra escopeta porque tenemos que hacer el recorrido a pie vale seguimos avanzando aquí chicos y llegamos a esta pequeña entrada que es la que nos lleva a la cámara principal de la cueva tenemos que agacharnos y vamos con mucho cuidado por si nos llega a salir algún bicho algún nameless o algo así porque salen en este lugar vale entonces bienvenidos a la cámara principal de la cueva del artefacto de las sombras es una belleza del lugar ven a más que belleza de escenario que se encuentra en este lugar unas cascadas muy bonitas y tenemos que llegar a lo largo de todo este pasillo a el espacio secreto que les voy a mostrar vale entonces para llegar a este lugar necesitan recorrer todo este pasillo hacia la izquierda lo más pegado que se pueda hacia la izquierda chicos váyanse lo más cerquita que se puedan hacia la pared recorriéndola toda hasta la izquierda vale entonces sin ningún pierde vas a poder llegar a la parte que te voy a enseñar aquí adelante y quiero que veas la iluminación que se encuentra en nuestro lugar es precioso o sea no tiene desperdicio venir a este tipo de cuevas ya saben que yo disfruto mucho venir a este tipo de lugares vas a avanzar hasta llegar a este cuerpo de agua que se encuentra de la parte superior de donde estamos el túnel se encuentra en este lugar vale entonces recorriendo a la izquierda este caminito vas a poder llegar y quiero que nos metamos justo en este huequito que se encuentra aquí un espacio secreto que les voy a enseñar cómo llegar entonces con nuestra pechera tech chicos tenemos que subir y con escopeta en mano también tenemos que estar preparados para poder disparar por si hay algún peligro en este caso hay algunas titanoboas hay algunos fomino escorpios harto por eras entonces estén flotando todavía no este bajen porque los van a atacar con su escopeta limpian rápidamente la zona para que puedan sacar a su shadow main en este caso aquí quedan unas cuantas titanoboas la estoy disparando y veo que no le hago daño ya después de un momento me doy cuenta de que estamos en salvado entonces recuerden que estamos jugando en servidor oficial y que cada 15 minutos hay salvados y un pequeño lag aquí nos tocó uno no pasa nada igual como ya no hay mucha gente jugando en oficial pues los salvados ya son prácticamente a los 10 segundos de cuando se va a realizar el save vale entonces sacamos al shadow main chicos y empezamos a avanzar no pasa nada aquí el compañero cabe sin ningún problema a pesar de que está muy estrecho cabe sin ningún problema igual recuerden que el bichito recomendado para este lugar es el varionix aberrante nada más que como yo sé que es más posible que tengan shadow main a varionix venimos con este compañero para que vean cómo es el recorrido de esta cueva con este shadow main vale entonces aquí en esta parte se van a encontrar muchas luminoscorpios muchas titanoboas algunos arropureras también algunos nameless tengan cuidado chicos porque a pesar de todo estamos en la zona azul y estamos sin iluminación entonces hay unos cuantos nameless por eso nos salen estos bichitos de luz para poder utilizar el buffo de iluminación y enfrentar a estos compañeros vale entonces llegamos a esta zona chicos donde hay una una caída que conecta con un cuerpo de agua esta es la parte más peligrosa de toda la cueva entonces tengan mucho cuidado chicos porque yo aquí este muerto algún par de veces entonces hay que caer aquí bajamos y llegamos a esta parte de agua vale entonces tenemos que pasar por este cuerpo de agua y por eso venimos con nuestro shadow main o venimos con nuestro varionix en este caso yo recomiendo que le quiten toda la cosecha que tenga en su inventario y le desactiven la recolección de recursos vale porque va a estar peleando de forma continua y si se hace muy pesado pues podría quedarse atrapado por el peso abajo del agua y es muy peligroso porque hay anguilas y hay medusas también hay unos cuantos arcos y peces abisales entonces nos metemos chicos al túnel y empezamos con la pelea entonces como puedes ver se encuentran muchísimas anguilas muchísimas medusas también entonces es muy peligroso sobre todo las medusas son el mayor peligro de este lugar porque desmontan al personaje y al shadow main lo paralizan vale lo aturden entonces es muy peligroso ese tipo de bichitos entonces siempre que vean una medusa váyansele al cuello wey porque es muy complicado y es posiblemente lo más peligroso de este lugar mira acá hay una medusa adelante como puedes ver entonces le evitamos más que puedas también zarcos unos cuantos arcos carquinos también en este lugar alguna vez me encontré algún carquinos aquí metido entonces mira la medusa agarró nuestro shadow main nos desmontó y comimos un poco de daño entonces muy peligroso este lugar y tenemos que avanzar hasta llegar a esta parte abierta que es donde ya se encuentra el artefacto vale vamos a evadirlos y aquí con el salto de shadow main vamos a salirnos del agua rápidamente porque es muy peligroso ve nada más la vida que nos bajó y la vida que le bajó al shadow main también mira que hay un carquinos porque les digo que es muy peligroso este lugar vamos a guardar este compañero y aquí adelante ya se encuentra el artefacto de las sombras obviamente hay unos cuantos recortes que hice para poder agilizar las peleas y todo eso pero si es muy peligroso entonces recomiendo que vengan con un barionix porque el barionix se defiende mucho mejor bajo el agua que el shadow main tomamos nuestro artefacto chicos y recuerden que en este lugar se puede poner una camita con transmisor por aquellos que no lo sepan se puede guardar ahí ese tipo de artefactos con poner una estructura en este lugar entonces va nuestro camino de vuelta chicos todavía no terminamos hacer nuestro tutorial tenemos que salir de este lugar tenemos que volver justo por el agua por el mismo túnel pero pues ya deberíamos tener limpio este lugar aquí con la escopeta matamos a la medusa antes de meternos porque ya saben que es muy peligroso de igual forma vengo flotando todavía no saco a shadow main para asegurarnos de que ya está muerta la medusa vale entonces me aseguro de que si ya está muerta claro que sí igual el pesa bisal que estaba aquí junto con esta medusa para poder sacar a nuestro compañero el shadow main no hay tanto problema con el tema de las anguilas el problema son las medusas pues son un riesgo total aquí en este lugar y salen muchísimas entonces por lo que me doy cuenta el shadow main no tiene un kit de combate acuático y el barionix si lo tiene entonces recomiendo muchísimo más que vengan con un barionix aberrante que con un shadow main pero como lo vuelvo de repetir tenemos un vídeo en el canal donde ya también vamos a este compañero y al barionix no vale entonces por eso lo usamos en este vídeo para llegar a la parte de arriba simplemente vamos a usar el salto del shadow main vale aquí sin ningún problema llegamos a la parte del túnel donde estaban todas las citanoboas y las atopueras por ahí se escucha el rugido de un sin nombre lo matamos mira ahí está entonces hay que seguir avanzando porque empiezan a salir estos bichos recuerden que a pesar de que estamos en una cueva eso no significa que no vayan a salir los shadow main los shadow main lo sin nombre perdón entonces tenemos que ir constantemente apoyándonos con los bichitos de luz para poder avanzar llegamos a la parte de abajo este donde tenemos que bajar justo por donde entramos con nuestra pechera tec vamos a guardar nuestro shadow main y vamos a meternos por esa salida vale entonces mira caminamos aquí por el túnel nos dejamos caer sin ningún problema que fue por donde llegamos aquí en esta parte secreta con esto nos ahorramos muchísimo tiempo de recorrido güey y llegamos a la parte donde está el pasillo que conecta a la izquierda entonces ahora chicos hay que ir hacia la derecha para salir de este lugar sacamos a nuestro shadow main por cualquier cosita que nos vaya a salir pero ya estamos prácticamente aquí en frente de la de la entrada entonces sin ningún problema podemos avanzar vale simplemente por protección por seguridad para no tener ningún peligro mira aquí está la 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 partecita está donde entramos entonces te digo que no es tan complicado igual yo saco mi escopeta por cualquier cosa porque les digo que pueden salir este titano boas y cosas así avanzamos y seguimos con nuestro camino recuerden que pueden venir con cualquier armadura que tengan pero yo personalmente les recomiendo que vengan con su traje tec vale este es el mapa donde más recomiendo que tengan traje tec si no es en ese lugar güey en donde lo vas a tener vale entonces muy encarecidamente les recomiendo que vengan con su traje tec para que no tengan ninguna clase de problemas a la hora de moverse por este lugar vale entonces la salida se encuentra allá arriba recuerden entonces hay que subir con nuestro traje tec aquí de esta forma de igual forma si quieren venir con un sino macrops o un ganchito con ballesta sin ningún problema pero pues es más sencillo simplemente traer un traje tec un poco de elemento y ya está para salir tenemos que volver a entrar a esta entrada en forma de jota tenemos que bajar y de vuelta subir mira pasamos por esta parte de aquí y como una jota vamos hacia arriba para salir de este lugar vale aquí en este túnel les pueden salir algunos carquinos así que tengan mucho cuidado porque más de una vez me ha tocado que hay un carquino aquí encerrado y es complicado porque agarra al bichito vale si vienes con un barionix puede que te lo agarre entonces puede ser peligroso porque te desmonta y tienes que ayudar a tu barionix a azafarse del carquinos limpiamos un poco aquí chicos y ya terminamos nuestro recorrido de la cueva del artefacto de las sombras muy bien chicos hago un cuarto aquí y nos vemos en la base y bueno chicos allá está el vídeo allí está el tutorial la forma de cómo conseguir el artefacto de las sombras como puedes ver es un artefacto bastante complicado de conseguir y en mi caso el más difícil de aberration vale mucha gente piensa que es el artefacto que se encuentra en la zona radiactiva pero nada que ver si acaso sería el más peligroso pero el más difícil sin duda es este artefacto esta es la primera vez que vengo con un shadow main chicos entonces para mostrarles cómo sería el procedimiento con este compañero porque porque ya tenemos un vídeo en el canal cambiando al shadow main pero si tienen un barionix aberrante les recomiendo que mejor vengan con este compañero lo vimos en el vídeo el shadow main no tiene mecánicas de combate acuáticas y aunque lo puse agresivo no se mete a pelear bajo el agua el barionix si lo tiene incluso tiene un aturdimiento vale entonces por eso es más recomendado este compañero que el shadow main lamentablemente no tenemos un vídeo cambiando al barionix que deberíamos lo podemos checar en un vídeo adicional en este canal y recomiendo más que vengan con este compañero pero sé que la gran mayoría tiene más un shadow main que un barionix entonces si funciona te hace el trabajo pero es más peligroso por la tema por la parte del túnel de agua donde se encuentran las cenidarias y los las anguilas eléctricas vale entonces recomiendo también que vengan con su traje tech ven aunque conseguimos el equipo sin ningún problema entonces ya es momento de que tengan el traje tech para venir a este lugar vale ya cruzamos por la isla ya cruzamos por scorched earth incluso por fjordur entonces ya es momento de que utilicen el traje tech para las cuevas vale chicos entonces este sería nuestro segundo de los tres artefactos que se encuentran en este lugar y nada más nos falta el artefacto de el acosador que se encuentra en la zona radioactiva vale chicos entonces yo me retiro espero que les haya gustado mucho este vídeo y si es así regálame un hermoso like que no les quita nada y a mí me da mucho que hacer cómo quedó de contenido también recuerden que estamos en twitch nos pueden acompañar ya se gustan ver todas nuestras aventuras en vivo gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo tutorial